El Salvador se adentra a una crisis política por la existencia de dos salas de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia después de que el Congreso votara por sustituir a varios magistrados en una medida criticada de manera firme por Washington y señalada de golpe de Estado por organizaciones sociales. La Asamblea Legislativa, que tomó posesión el sábado con amplia mayoría oficialista, votó por destituir a los cinco magistrados propietarios y a sus suplentes, pero la misma sala declaró inconstitucional la medida legislativa impulsada por el oficialismo y apoyada por el presidente Nayib Bukele. El posible enredo legal de ambas posiciones encontradas aún no se termina de vislumbrar en el país. El Ejecutivo de Bukele y la Asamblea Legislativa reconocen a cinco abogados que fueron votados y juramentados como nuevos magistrados constitucionales, pero la Sala de lo Constitucional señaló en el fallo que estas decisiones atentan contra la forma de gobierno republicano que señala la Carta Magna. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, conversó con Bukele y le expresó su profunda preocupación por la decisión de la Asamblea Legislativa de separar de sus cargos a los jueces y al fiscal general Raúl Melara. Blinken señaló que un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática. Según un comunicado, el secretario de Estado además defendió que Melara está luchando contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador.